Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Todos saben que tienen que suscribirse. Ah, un saludo a los que por primera vez están en mi canal. Denle un like y a la campanita para que les llegue todo lo nuevo que uno hace aquí, ¿verdad? Porque es así, ¿no? Hoy tengo algo muy especial para todos ustedes. La gente oyeron a mi hija Elisa cantar y mucha gente creyó que ella estaba haciendo mímica. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcode envy. Eso sí es talento, ¿oyeron? Cantar de verdad con pulmón. A puro pulmón. Chisteza. Eso sí es talento. Bueno, entonces pusieron que si era, ay, pues yo creía que ella estaba haciendo mímica. Ay, pero mucha gente dijeron, ay, que tiene voz de ángel. Muchas gracias. Y mucha gente le gustó. Nos han estado pidiendo que, por favor, que cantemos, que hagamos un dúo. Y entonces yo le dije, bueno, vamos. Vamos a recibir a Elisa. Y aquí está la niña. Buenas. La princesa. ¿Cómo está? Eh, de lo más entretenida aquí. ¿Cuánto tiempo? Que estoy muy agradecida porque estoy tan contenta, ¿no? Porque casi no hemos hecho nada. No me digas. Cuéntale a la gente, a las personas, cuéntales de por qué te gusta esta canción y volvemos a lo mismo, porque tú eres una persona joven y sin embargo te gusta esta canción, esta canción es vieja, amor eterno. Bueno, porque yo crecí oyendo esa canción porque tú siempre la ponías en el carro y además me acuerdo que íbamos a hacer un dueto en el show de Nani Peña, creo que era cuando tú tenías el show de Nani Peña. Yo tenía algunos siete, nueve años. Yo creo, ahora que estoy hablando de eso, me acuerdo de un día que tú ponías la canción en el carro manejando y entonces tú ensayabas en el carro. Eso. Y yo, de fresca, me puse a hacerte armonía, así que se dice. Sí, segunda. Exacto. Y tú dijiste, tú me miraste y tú dijiste, tú te atreves a hacer un dueto conmigo. Me quedo, pero mira esta muchachita. Y entonces yo te dije, sí, porque yo soy llena de... Sí, porque déjame decirte que yo te ponía, trataba para compartir tiempo contigo. Porque mami trabajaba mucho. Sí, entonces yo te ponía en teatro, te ponía, te llevaba todas las grabaciones. Bueno, tú hiciste un anuncio con varios. Le he hecho miles. Varios. Hice teatro. Pero lo que pasa es que nos quedábamos calladas para que no... ¿Tú ves? Sí. Pero esta canción le gustaba mucho a mi papá y a mi mamá. Y siempre te ponían a ti, ¡Elicita! Ven, canta eso. Y entonces mi mamá se ponía, ya tú sabes, y mi papá más. Sí, porque abuela también, ella tenía su buena de... De ópera. Y yo... Sí, 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 sí. Pero también esta canción le gusta a muchas personas. Es muy bonita. Muy bonita. Por ejemplo, si se la quieren dedicar a un familiar o a un amigo o amiga, qué sé yo. Es una canción muy bonita para dedicarla. Y incluso yo me acuerdo también recientemente, Tia Senaida, la hermana de mi abuelo, papá de mi mamá, en su cama muriendo ya de noventa y pico de años. Nosotras se la cantamos a ella, al oído. Y fue muy bonito porque entonces la familia... Ella la disfrutó. Estaba ahí. Sí. Entonces fue súper emotivo, súper lindo. Sí, pero es una canción que le puede dar, ponerse nostálgico y ponerse triste. Porque hay mucha gente que se pone triste con esta canción. Esto no es para que se pongan tristes. No. Ok, sino para que la disfruten. Y porque la pidieron, pidieron en la página de Mami, pidieron mucha gente dueto. Sí, sí. Un dueto, un dueto. Que por favor quisieran... Yo creo que alguien sabía porque lo pidieron y lo pidieron y lo pidieron y lo vamos a complacer porque... Porque eso ahí ahora chú vale que... Que viva México. Que tristeza, que tristeza. Que tristeza, que tristeza. Sí. Para un porón. Tú eres la tristedad de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida, que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tenga tranquila mi conciencia Sé que pude yo haber hecho más por ti Ascura soledad que estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Ey, no olvidaré Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Tarde o temprano estaré contigo Tarde o temprano estaré contigo Eterno 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 Viste que lindas nos quedan Cuando me dicen Que bonito, que bonito Mucha gente quizás Que estén emocionadas Porque nos quedó bonito Te pinta labios Te quedas bonito Dímelo el mío Ay, bello Gracias Muy amable Ya sí Ya nos alegra mucho ¿Y tú piensas Como darte a la cancata? Yo Sí Ya sí Ah, bueno, pues está bien Oigan Si llegamos a los mil likes Señores En este video Eh Vayan puerta por puerta Yo Entonces Hacemos otro video Otro dueto Yo se lo voy a autorizar Vayan puerta por puerta Saludos Le dieron a like Para llegar a los mil likes Sí Yo creo que podemos Sí Toda la gente Toda la gente que vayan a mi país Vamos a poner un chique en Instagram De esto La gente que nos está mirando ahora mismo Que le den a like Dedito arriba Dedito arriba Exactamente Para Para que tengamos los mil likes Sí Y Si Tienen Alguna Ay ¿Cómo que se dice? Gas station Gas station ¿Cómo se dice gas station? Ah, sí Ay, ella no sabe Cómo se dice gas Ella no sabe Cómo se dice gas station En español Ay, Dios ¿El qué? Bueno Cuando lo adivinen ¿Cómo se dice en inglés? Request Oh Si tienen algún request Díganos por aquí ¿Qué tipo de contenido les interesa? O ustedes quisieran ver más Como quieran yo voy a hacer lo que yo quiera Como quieran yo voy a hacer lo que yo quiera Porque miren Nosotros no hemos pasado el día entero trabajando hoy señores Mami escogió este día para Para eso nada más Para dos entrevistas y esto Ay, Dios santo Es así Bueno Artista Te lo voy a pasar a ti ¿El qué? El ser artista Porque a ti sí te gusta ser artista Bueno A mí lo que me gusta es poder ser creativa Y expresarme No solamente en el canto y en la música Pero en fashion O diseñando O escribiendo O tocando guitarra O algún instrumento O qué sé yo A mí siempre me ha llamado la atención Todo lo que tenga que ver con el arte Pero Tampoco es que Yo estoy Ay, yo quiero Bueno Ya, ya, ya El que levanta la mano a los hombres solteros Ya, ya, ya Levanta la mano a los hombres casados Pero que Tú siempre te ha gustado Eso Yo no Yo soy diferente Yo soy casera en eso Mami siempre Ella me hacía mucha falta A mí Porque ella siempre estaba Haciendo comerciales O en Trabajando O en las radios O en entrevistas O en show Y Por teléfono Yo siempre la llamaba Y entonces Ella decía Ay, no, Elisa Yo lo que quiero es estar ya Contigo Y Yo quiero cocinar Yo quiero hacerte un Un quejilloqué Porque mami Le encanta la cocina Yo no tanto Tú ves Discutir de sazones Me encanta Pero estoy aprendiendo Tengo que aprender Pero sí, mami Es casera 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 Bueno Yo a mí Yo a mí me gusta Decorar Sí Y tener mi casa bonita Y fregar Hacer laundry Me gusta Hacer laundry A mami le gusta planchar Me encanta planchar Pero bueno Ya será esto Le voy a dar unas Unas tácticas Tú sabes que Que el próximo video Debería de ser Si llegamos A los mil Likes El próximo video Va a ser Diez cosas Que no conocen De Nanny Peña Ah, miren Ah, caray Llegó la mañana Con sorpresa Bueno, señores Cuídense Cuídense mucho Cuídense mucho De verdad Queremos que nos sigan viendo Por este canal Mi canal de YouTube Suscríbanse Dele a la campanita Compártanlo Mándenselo A todo el mundo Para allá Tú me mandaste eso De a veces ¿Qué? Y entonces Pues sí Porque así Pero sigan Eso No le hagan caso Tú le dices Ay, ya me olvidó Pero es para tener Mato Nos vemos entonces En la próxima Chao, chao, chao Chao, bambino Y chao Chao